Lavadero Las Flores, un lugar donde trataremos a tu vehículo con el confort que se merece. Ofrecemos los servicios de aspirado en esguagre, grafitado de chasis, lavado de motor en seco, limpieza de tapizado, hidratación de cojinería, brillada de faros, overhaul, lavado de chasis e hidratación de plásticos. Además, podrás contar con acceso a nuestra sala Barbie IP. Visítanos en Avenida La Copa con Carrera 19 de Barrio Las Flores y dale la mayor atención a tu vehículo.